Busca primero el reino de Dios y su justicia divina Él te dará las demás cosas, aleluya, aleluya Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado ¿Qué tal queridos amigos y amigas? Jueves 32º del Tiempo Ordinario Tengamos claro que la única verdad es Jesucristo y que Él ya está presente entre nosotros El reino lo llevas dentro y lo debes compartir, querido hermano En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí Porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos hermanos El saludo y la bendición para todos ustedes en este jueves El reino de Dios está dentro de ustedes Es lo que nos expresa el Evangelio de San Lucas Poniendo en labios de Jesús Esta respuesta A quienes le estaban interrogando Cuando habría de llegar el reino de Dios De tal manera que Jesús Nos dice que el reino de Dios no va a llegar de manera espectacular Ni se anunciará que está aquí o está allá Y si alguien lo dice, dice no corran No les crean Porque el reino de Dios está dentro de ustedes El reino de los cielos está en el corazón del creyente Del hombre que ha aceptado a Jesucristo como Señor Que lo acepta como el Rey de su existencia Que moldea su vida Según las enseñanzas y las exigencias Del divino Maestro Jesús es la presencia del reino de Dios En Jesús se realiza el reino de Dios Si Jesús es la presencia del reino de Dios Se ha encarnado Y se ha establecido entre nosotros Y en medio de nosotros Quien vive a Jesús Quien hace de su vida la vida de Jesús Hace presente entonces el reino de Dios También en su propia existencia El reino de Dios se manifiesta entonces en la vida que llevemos en la familia En el trabajo En la calle El reino de Dios se manifiesta En las palabras En los gestos Y en las actitudes que cada uno de nosotros vaya viviendo El reino de Dios está aquí En medio de nosotros Y nos corresponde en este sentido Implantar esa semilla Sembrar ese reino de Dios En cada momento En cada instante En cada espacio En cada lugar Que el Señor nos ayude y nos bendiga Y a los familiares y amigos que ya murieron Les conceda el descanso de la luz Y de la paz Amén Amado Señor Jesús Dame tu sabiduría La ciencia y la visión de la fe Para capturar los signos de tu presencia Y de tu reino Amén Saludo fraterno para Monseñor Julio Hernando Obispo de nuestra diócesis Y todos mis queridos hermanos En el presbiterio Gracias Queridos laicos Por orar Por sus sacerdotes Feliz día Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video